Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de análisis de personajes que han salido ahora para Granblue Fantasy. Estos personajes salen en un banner, que es el que tenemos actualmente, y me he guardado una tirada ayer, la he hecho y no ha salido bien. Básicamente no me ha tocado nada. Pero ya os digo, con mucho utilizar las tiradas gratuitas en esto, porque es un banner que solo es del 3%, no tiene grandes cosas ahí puestas con ratio superior, y los personajes de verano van a estar hasta septiembre, así que no os corre prisa. Vamos a analizar ahora mismo a Tico, que Tico es un personaje que salió muy fuerte en sus anteriores versiones, y en este caso viene para tierra. Es de tipo Gea, o sea, es curandera o support, y es de staff. A ver, staff está bien por el hecho de que va a salir ahora una nueva clase, que es sucesora de SAGE, y es doble staff esa clase. Habrá que ver qué tipo de sinergias tiene con todo eso. Pero por ahora vamos viendo de que en tierra han salido muchas cosas buenas, y entonces abrirse un hueco tendría que ser en otro arquetipo distinto. Tenemos el de Fulogis, que es con el que yo me hago, por ejemplo, en full auto a la diosa egipcia. Me lo hago con Mónica, con Octo y con Satir. Entonces, todos los turnos hago entre 4 y 6 Yogis, y otras versiones son con, ya os digo, con Zidala, con Galeon, con un montón de personajes muy buenos que en tierra. Pero vemos que aquí ya tiene alguna cosita interesante. Lo primero sería esta primera habilidad, que a diferencia de, por ejemplo, Satir. Satir, la segunda habilidad que tiene ella, es una habilidad de borde verde. Eso implica de que en full auto no se activa. Tienes que activarla tú pulsando el botón. Y lo que hace es reducir uno los turnos que tienes los buffos puestos. Aquí vemos que estas dos habilidades son incluso aplicables cuando ella no es personaje principal. Así que ya podemos ver de que es support completamente, esas dos habilidades. La primera, ya os digo, no es la gran cosa, porque tenemos la Summon, que es de Arcarun, del Orcado, que te quita debuffos. Tenemos a Satir, que hace esta misma cosa con una habilidad activa. Tenemos también a Galeon, que a quien le dé el besito prácticamente no lo van a debuffear en la vida. Tenemos también a Zidala, las Tigresas, que con lo de no atacar un turno ya se quitan los debuffos. Así que es un elemento ahora mismo, el de guerra, que el tema de tener debuffos de larga duración no suele ser una cosa muy importante. Aparte, fijaros de que el debuffo que quita son los que tienen duración de turnos, no los que tienen duración de tiempo o que son permanentes. Así que no es demasiado importante, pero al menos se activa automáticamente. Y eso está bastante bien. Y es con el Chain Burst, teniendo en cuenta que en este elemento tenemos a Octo, pues es bastante sencillo saber el porqué. Y la segunda, esta es un pelín más curiosa, porque nos da una poción azul aun cuando es suplente. Así que podríamos tener hasta tres pociones azules en una batalla. Lo mismo, poción azul implica que no es full auto, porque las pociones solo se activan si tú las activas. Así que es un personaje que con estos sub pasivas, siendo suplente, no le vamos a percibir demasiado. Pero vamos a ver lo que hace como personaje en sí mismo. Lo primero de todo, su Oggi cura a los aliados, pone escudo y le pone una vacuna a la gente. No vemos que hace daño. O sea, es un personaje que no entraría a la cantidad de daño que podemos hacer en un turno para Chain Burst y cosas por el estilo. Así que, un poquito raro por ese sentido. Vemos que es completamente support. Ya con la siguiente habilidad se nota bastante. 14 turnos de duración, también es todo lo que se ha dicho. Y restaura la vida a un aliado, al tope. Esto no está mal, porque no te pone ningún debuffo. No es como por ejemplo Andira, la Zodiacal de Viento. Que ella hace eso de que te cura completamente, pero te pone de que eres más fácilmente tarjeteable. Aquí no, aquí cura todo totalmente, pero tiene un cooldown increíblemente largo. Así que hay que tener cuidado con ello. La segunda habilidad, también tiene una duración descomunal. Y es revivir un aliado completamente. Esto no está mal, en verdad. Hay pocos personajes que tienen esto, pero es tan importante. Tienes que hacer tarjet con las dos. Las dos son de borde verde. Entonces, no sé yo, hasta qué punto esto puede ser interesante a lo mejor. De cara a muy alto nivel de dificultad, pues sí. Porque tiene el tema de curación, escudo, vacuna. Que es lo que remueve los debuffos al final del turno. Esto podría estar bien, eso de que remueva los debuffos enteros. No solo la duración y todo lo demás. Así que ahí ya tenemos ese tema. Y eso le permitiría activar estas habilidades, porque no tendría debuffos. Y el tema de revivir un aliado o curar la vida por completo. Esto sobre todo, donde puede venir bien, es si vamos con Garrison de tierra. En alta dificultad. Ahí sí que se le puede sacar partido. Porque las curaciones en alta dificultad y quitarte debuffos y revivir un aliado. Es algo que no se suele ver. O no se puede aplicar tan fácilmente. Tienes que dedicarte a otras cosas. Aún así, esto es de partidas en las que tú vayas con mucho cuidado. Haciendo las cosas tú todos los turnos. Y vemos aquí la última de las habilidades que quita todos los debuffos en un enemigo. Y si es en el turno 10 o en adelante, aún encima hace más cositas. No puede ser recasteado y no influye en las otras habilidades. Así que también otra habilidad que hay que tener cuidado con ella. Y es de borde azul. Así que el tema de que se pueda reactivar los Sogis. Sí, está bien por el tema de que puedes aplicar más veces el tema del Chain Burst. Lo puede llegar a aplicar ella misma. Restura la vida de los aliados. Puedes meter dos curas en el mismo turno. Pero es tan support, tan tan support, que no sé yo si va a tener hueco en algún lado. Sobre todo ahora mismo que tierra, tiene bastantes cosas buenas. Ya os digo, Galleon con el besito, le pone un beso a alguien y se vuelve tanque prácticamente para siempre. Tenemos a Satir que es un megatanque. Tenemos a las Tigresas, que son tanque y DPS al mismo tiempo. No sé, no sé dónde puede caber esto, la verdad. Pero es un support, bastante support por todos los lados. Y a lo mejor en algunas composiciones que ya os digo, de Garrison, sí que se le puede llegar a ver utilidad. Y vamos a ver el arma, a ver qué es lo que nos trae. Supongo que seguirán las mismas mecánicas. Ahí está el tema de curación aumentada y ataque y vida con tres flechitas para arriba. O sea, es un buffo, como el primer buffo de la Opus, en este sentido. Y aquí lo de aumentar el Hellen Cap, que puede ayudaros a que cure más con sus propios Oggis. Pero ya os digo, es un personaje que no me convence. También os repito, estamos en un banner que no tiene ratio elevado para grandes cosas. Tiene un 3% y ya está. No son Flash Gala ni nada por el estilo. Y falta poco para que venga Wandos. Así que yo no tiraría por esta señorita. Nunca recomiendo tirar por personajes, a no ser que los queráis muchísimo, fuera de banners importantes. Porque podéis ir a por un personaje, pero puede que tengan más posibilidades de que toquen otros por el camino. Y en este caso, pues aún encima, creo que se nota más el tema de que este es un banner de... Es un personaje muy bonito, parece una skin muy bonita de ella. Seguramente tiene un Oggis que salga rentable por el tema del Oggis para ponérselo a otra de las Tikkog. Pero en sí mismo es un personaje que yo no tiraría cristales por ella. Y eso es todo lo que tengo que decir por Tikko. Ya os digo, es un personaje bonito. Ultra support en todos los sentidos. Mirad, aquí está el tema del Oggis. Es bastante bonito, pero no me convence en absoluto. No hace daño con su Oggis. Está centrada enteramente en que tú tengas que activar sus habilidades y que sea solamente support. Y eso puede ser un problema de cara a hacer composiciones en las que pueda entrar ella. Solo tenemos tres personajes jugables en cada equipo, más la protagonista. Y aún encima vemos que sus dos pasivas, da igual si está en la front lane o si está en la back lane. Así que, no sé yo. En la back lane ya tenemos cosas importantes. Ahora, como tenemos el arma de Galleon, podemos quitarnos al Evoker, a Cain. Pero seguimos teniendo cosas que están bien en la back lane. A lo mejor por tenerla ahí, porque hace eso de que cuando se hacen Oggis te resta el cooldown de las cosas, de los debufos. Pues vale, pero no creo yo que merezca la pena una pasiva tan pequeñita para estas cosas. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este personaje en la caja de comentarios. Y os dejo, que voy a grabar el vídeo de Sturm. Que ha salido y tengo muchas ganas de ver qué es lo que Demons hace, porque aún no lo sé. Hasta luego. Hasta otra. Y recordad, esta tarde tenemos directo de Shadowverse. Adiós.